¡Puñero, van a dar una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡No vas a poder conmigo mucho menos bro! Lo mío es freestyle y también lo que tengo yo, lo tuyo escrito así en la pista, según meterle flow. No le meto flow, eso yo ya lo sé. Yo le meto como yo quiera, tengo mi arrafé. ¿Viste como hablaste? Creo que algo detecté. Vi a un oaxaqueño queriendo hablar inglés. Inglés, inglés. Ok mi niña, pero tú no puedes tirarme esas rimas en freestyle. Mucho menos si no tienen ver con la pista. Nací tenista palapa y tú querías que ganara Argentina. Yo no quería que ganara Argentina, sino lo que quiere. Ese ya me lo había ganado, que quiere que ganara por ayer. Pero quieres atinarla, no tienes mérito. Porque hasta para tener favorito hay un éxito. Éxito, yo México. No entiendes mi mamón, mi léxico. Mete freestyle en cada ocasión. Tú te sientes el cabrón, el más mamón. Como las morras de BTS que quieren a Corea y el K-pop. Tú eres la morra que quiere a Corea. Que pone al BTS es un fanes y se pelean. Claro que si yo les meto es como una idea. Pero yo no soy fan de nadie. Nadie tiene mis creencias. ¿Creencias de qué? Si me ves adentro pues sácame. Ahora tira coherencia, válgame. Niño, sácales. Eres de las morras básicas que vio el mundial nada más porque se le hizo guapo Kevin Álvarez. Cómo sabes que es el nene. Claro que en el rap no se mantiene. Ahí le meto y le gano al nene. Habla tanto de morras y ni morras tienes. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso para las morras. Pues es su veredicto en 3, 2, 1. ¡Réplica! Aparentemente. Ok, empiezo skin. Cierra Lobito. ¿Cuatro vueltas? Tres vueltas, güey. Tres vueltas, verga. Tres vueltas. Dani compone. ¿Eso qué, güey? Me llamo Daniel y tengo un pitón. ¡Dale! ¡Dice! 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 ¡Rap en el mercadito, güey! ¡Tres, dos, uno! ¡Dice! 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 ¡Dice!